Un informe del Congreso de los Estados Unidos ha revelado que el narcotráfico tiene una fuerte presencia en Venezuela y advierte que este país se ha convertido en un narcoestado, así llaman un narcoestado a Venezuela. Según el Congreso estadounidense, las exportaciones de droga se han cuadruplicado y hay complicidad de funcionarios civiles y militares que colaboran, protegen a la guerrilla colombiana de las FARC. Según el reporte, Venezuela se ha convertido en el principal centro de distribución de cocaína producida en Colombia. Evidentemente la acusación es tremenda y esta noche tenemos a Ricardo Moreno, usted lo conoce, él es venezolano, activista, analista y nos interesa tu opinión Ricardo sobre este artículo que yo lo vi en el periódico El País. Sí Rubén, mira, no es la primera vez que hacen este tipo de acusaciones en contra de Venezuela. Evidentemente son acusaciones que tienen un matiz político, si tú lees el reporte todas las fuentes, son fuentes principalmente de derecha y también los voceros son como senadores como Lugar, republicanos, conservadores. La realidad es que 60% de la cocaína que se produce en el mundo se produce en Colombia. 46% del consumo de la cocaína está aquí en Estados Unidos. Venezuela está entre el medio de Colombia y Estados Unidos. Lo que ocurre con Venezuela es que es un país de tránsito. Sin embargo, el mismo gobierno de Estados Unidos que a veces acusa a Venezuela de no cooperar en la lucha contra la droga, le puso un embargo de armas a Venezuela, impidiendo que Venezuela comprara, por ejemplo, aviones brasileños con tecnología norteamericana o naves españolas para resguardar las fronteras y precisamente luchar contra el narcotráfico. O sea, pero primero, tú estarías negando esto, o sea, no es un narcoestado. Es decir, por narcoestado se entendería que en este caso vaya desde el presidente Hugo Chávez, que están solapando, protegiendo y están metidos en esto. Lo que se ha dicho de Uribe, por ejemplo, lo ha negado Uribe también. Hay un libro ahí tremendo en contra de Uribe. O sea, no es un narcoestado. No lo es y no hay base, Rubén. No hay base en ninguna. No hay base. Sí tenemos un problema de que Venezuela es un país de tránsito. Sin embargo, fíjate, parte del problema es que el presidente Chávez en el año 2005 decidió terminar el acuerdo de cooperación con la DEA porque la DEA tenía su edificio allá y tenía su tecnología y lo usaba para espiar al mismo gobierno venezolano y cuando hacían las acciones en contra del narcotráfico no le informaban las autoridades venezolanas, no iban funcionarios policiales venezolanos con ellos y entonces, bueno, el gobierno... Yo cómo sé que lo que me estás diciendo también es cierto, o los televidentes. O sea, ¿cómo sabemos? Por ejemplo, hay que ir a las fuentes, si tú vas a las fuentes, por ejemplo, de las Naciones Unidas, de la OEA, de la Unión Europea, todas reconocen la labor del gobierno de Venezuela en contra de las drogas. Es solamente buscar la información y ahí está disponible. O sea, ¿crees que se forma parte de la misma cuestión, digamos, de la rivalidad entre el gobierno de Venezuela y los Estados Unidos? Ahora llama la atención porque acaban de reabrir embajadores, ¿no? Yo diría que hay sectores todavía. Todavía, precisamente, se está tratando de distensionar la relación, pero hay sectores de la derecha republicana conservadora, yo diría extrema, que está tratando de continuar perturbando las relaciones y de vez en cuando sueltan este tipo de cosas para perturbar más las relaciones. Ahora, pero no me digas que no hay narcotráfico en Venezuela. Por supuesto, hay un problema de tráfico. Por ejemplo, yo estaba leyendo las noticias, no hace poco se destruyeron dos pistas clandestinas en el estado Bolívar, que es un estado en la Amazonas, fronteras con Brasil. Claro que hay el problema, pero de que el gobierno venezolano está trabajando y luchando en contra del problema. Es más, cuando se paró la cooperación con la DEA en el año 2005, en ese año anterior, Venezuela había decomisado como casi 40 toneladas de droga. La última vez en el año 2006, 2007, 70 toneladas. Es decir, que después que se paró el acuerdo de cooperación, se aumentó el decomiso de droga. Pero yo creo que lo que pasa con algunos sectores aquí es que no les gustó mucho el hecho de que el gobierno venezolano dijera, no necesitamos a la DEA para luchar contra las drogas. Nosotros podemos hacerlo con la Unión Europea, con Francia, con España, aún con Colombia. De hecho, en el 2006, uno de los principales narcotraficantes colombianos fue arrestado y detenido en Venezuela y fue entregado a las autoridades colombianas. Bueno, aquí está la defensa que hace Ricardo Moreno de que esta versión no es cierta. En fin, yo por mi parte voy a investigar para tener más datos. Y decir algo a la audiencia. Por ejemplo, ahorita el caso de Honduras. Al presidente Zelaya lo acusaron de narcotraficante. Y Venezuela tiene un acuerdo de cooperación con Honduras, donde Venezuela colaboraba con Honduras en el asunto del tráfico de drogas por el aire. Y ahorita por el golpe de Estado, eso está suspendido. Suspendido. Porque no puede haber ningún tipo de operación militar conjunta o intercambio inteligente.